La semilla hay que plantar Si algo esperas cosechar Vamos al mundo a celebrar Al mundo a celebrar Vamos al mundo a celebrar Al mundo a celebrar Debes intentar, debes intentar Vivir tu realidad Vivir de verdad tu miedo Alejar y así libre Crecerás, crecerás No importan como rancas Tú y yo ya no lo escondas Cuídalo Cuídalo El amor que te hace grande Muéstralo así se esconde Cuídalo 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 Ya casi estás Siente, escucha Tu corazón Vamos al mundo a celebrar Al mundo a celebrar Vamos al mundo a celebrar Yeah Debes intentar, debes intentar Vive de verdad Vive de verdad Vive de verdad Tu miedo a alejar Tu miedo a alejar Al crecer Al crecer Al crecer No importa como rancas Tú y yo ya no lo escondas Cuídalo 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 El amor que te hace grande Muéstralo así se expande Cuídalo 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 Tu momento Ahora ya llegó Abre tu corazón Y cuídalo 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 Gracias por ver el video.